La gente que estaba en el mundo era aquella inversión del local Puerto Cristo me amo y enseguida empezó a preguntarle ¿Qué de dónde tenía y que se la iba? Y fue el jefe Muy serenas los estandos Vamos a un cuaderno al palatorio Y las cajas que viste la roca Son tecidos de cierre puerto Destinados a los permaquitos Y sin ser Segundo Y para liberar las personas vivas Y digo México ¡Uy! En este de los federales voy a ser excedero de la unida Yo les pido disculpen manita Que no quiero sacarme de la unida Yo me siento bien la leche en cuerpo Ya se le respondí ¡Una levante! Con un gesto de burla la gente Se arrimó y desligó a la boquita ¡Pero qué le digo! Yo lo siento por los buen manitos Ya no van a tomar su lexita Ahora quíganme cómo se llama Si no escuchan molestia hermanita ¡Uy! Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sor Juana ¡Arriba las viejas! Esta noche se la van Chobaldo ¡Uy! Levanten la mano a las viejas que vienen solas ¡Uy! Que no traguen homigas ¡Uy! Levanten la mano a los bacos que no traguieron su vieja ¡Uy! ¡Uy! Que la dejaron con el otro jueg ¡Uy! 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 Cuando le digamos sorpresa se quita la ropa de ella. Bonito, vamos a hacer el brazo. Un canico me llamo Sor Juana. Un canico me llamo Sor Juana. ¡Uy! ¡Aberto! Y se alzaron que nadie corría en boca. Sacaron una retalleta. Y mataron a los federales. Y se fueron de su camioneta. El dorado se busca en boca.